hola 2 cómo están bienvenidos al más al canal hoy les traigo un vídeo de limpieza y decoración para el baño les traigo unas ideas muy bonitas sencillas y más que nada prácticas para el día a día que eso es súper importante y bueno pues espero que les guste este vídeo y vamos a comenzar bueno hermosas y hermosos que también están viendo por aquí este vídeo lo primero que hago casi siempre se mencionan otros vídeos me gusta este limpiar muy bien el área comenzar a decorar con todo limpio mi casa no está así siempre perfecta siempre limpia lo normal el día a día tengo una niña y todo esto pero si me gustaría o si me encanta mantenerla lo más que puedo ordenada y limpia y bueno pues ahora estoy extra emocionada porque ya tengo ayudante en casa tengo un asistente que me ayuda con la limpieza y estoy más que nada agradecida súper contenta con esta máquina es un robot es roborock s6 me llegó hace más o menos como más de una semana y realmente ha cambiado cómo se siente mi casa la rutina todo es más rápido me aspira me trapea y nada más yo la manejo por medio de una aplicación que se sumiso también súper padre porque me puedo ir a la calle o por ejemplo ustedes tienen niños pueden ir a recogerlos dejar su máquina o su asistente trabajando en su casa y ustedes hacer otras cosas para ustedes tiempo para ustedes con su esposo o tiempo con sus niños jugando ya no tienen que pasar tanto tiempo aspirando la casa esa es la casa está haciendo un mapa de la casa el robot reconoció esta zona de aquí es como un cuarto y lo que está haciendo ahora es haciendo el zig zag y está hasta que cubra toda la zona porque quede bien limpia si ves las líneas hasta que termine con toda la casa yo creo que sí porque la batería le dura tres horas pero no va a dar la cortina sí 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 ¡No me voy a dar atrás! Y vean que se abre un cuadrito Y le vamos a poner que venga Específicamente aquí al baño Aquí podemos seleccionar El nivel Que queremos, tenemos como silencio Para la noche, estándar, mediano O turbo Si quieres como limpiar si te vienes una área Alguna carpeta o algo así Limpiar, ha sido fácil, le damos aquí en Clean No pensé que era algo que me iba a servir Tanto, pero me he ahorrado muchísimo Tiempo, se los recomiendo 100% Les dejo todos los links en la cajita de información Este es el S6 Así que milagres a la compañía Y ahora sí, vamos a pasar con la decoración del baño Vamos a comenzar decorando La pared que tengo Enfrente del baño con un cuadro Sencillo, que va a estar perfecto para esta temporada De otoño, para la temporada también de invierno Por el diseño Que tiene, por la imagen que tiene Que es como un arbolito seco Sin hojitas, entonces me hizo perfecto Para estas dos temporadas que vienen Que lo voy a estar dejando aquí Y vean como hace un contraste Bien bonito con los espejos redondos En madera Inicialmente compré uno Que tenía un marco también de madera Y como que se perdía Sentía que se veía dos veces madera Y como que no resaltaba ninguno Así que lo cambié por este Que tiene el marco negro Y me encantó como quedó Enseguida pasamos con la cortina Vean, me encontré esta cortina Que se me hizo muy bonita Como diferente Me llamó muchísimo la atención Es en un tono beige Combinado con este estampado negro Ya que tiene como un estilo Medio moderno Entonces pensé que iba a combinar padre Con los espejos redondos Que tenemos aquí en el baño Y siento que combinó muy bonito Con estos tonos Que quise darle al baño Como más neutrales Relajados Tranquilos Y ahora vamos a decorar Esta parte Aquí del baño Estoy utilizando esta bandeja Que ya la tenía aquí en casa De hecho la utilicé En un video de la cocina La vamos a utilizar aquí En Tessormosas Acuérdense que les digo siempre Reutilizar Mover sus decoraciones De un lado para otro Y nada más a lo mejor Colocar ciertas cositas Que hagan que se vea diferente Luego también compré Esta jarra preciosa Me salió a $15.99 Se me hizo muy bonita Así simple Negra Bueno, por acá tenemos esta vela Me encantó la textura que tiene Esta la vamos a poner por aquí De este lado Todo lo que tenga como texturas Así gruesas Un poquito Llamativas Como esto Como así Es lo que le llamamos Más como el estilo Farmhouse Letreros Toques neutrales Un poco de madera Beige Entonces vean También vamos a utilizar Una calabaza Que dice Give Thanks Que le da un contraste Bonito Es como un color beige Y una calabaza En color naranja oscuro Que es el tono tradicional Del otoño Encontré Estas hojitas de pino Que realmente me encantaron Porque tienen así como Tonos naranjas Verdes Amarillos Y esto está perfecto Para esta temporada de otoño Y también se puede quedar muy bien La temporada de invierno Porque ya que es pino O sea que es como lo básico O lo tradicional en el invierno Por la navidad Nada más le vamos cambiando Las calabazas Y vean que fácil Lo que yo hago Para que se sienta Un poquito más como Lleno Es no cortar los tallos Sino doblárselos Y nada más Irlo acomodando Como más me guste Y me conseguí Cuatro de estas ramas Esta canasta Tengo ya años Con ella Me encanta Porque está así Bien simple Y cabe perfecto El papel del baño Y por aquí Le puse Algunas hojitas Esto es opcional Solamente si ustedes Quieren ponerle Pero o sea Me gusta Porque le da como Que un detallito Y o sea Si es fácil Estar agarrando El papel De todas maneras Y bueno Pues este es el tapete Que estoy utilizando Lo vamos a dejar Es el mismo que tenía Todavía está muy bonito Así que lo vamos a dejar Para esta decoración Lo único que voy a agregar aquí Es esta canasta De mimbre Como para poner La ropa Cuando te metes a bañar O tu toalla Por aquí Entonces también Siento que complementa Muy bonito este lado No nos pueden faltar En el baño Toallitas Para sacarnos las manos Este complementan A la decoración Y es algo que Como les digo Viene práctico Porque de repente Te lavas las manos Te secas aquí En la toallita Y listo Y aparte Pues como les digo Se ve bonita Y son parte De la decoración Así que me encanta Poner toallas Aquí en este lado Aquí en este lado ¿Qué les parece la decoración? A mí me gustó muchísimo como quedó, reutilicé cosas que ya tenía y no ocupé gastar tanto dinero en esta decoración de este baño Y se siente muy calming, como muy calmado, relajado Espero que les haya gustado, cuídense muchísimo, un abrazo enorme, bendiciones para todos Los queremos un montón y nos vemos en los próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!